Bueno, vamos a ver qué hago para acá, porque en la casa no hay nada. John, no salga que voy a ir al banco ahora. Está bien. Ok John, vas a dejar con tu banda siempre. Agárame ahí. John. Papi, pero ven. Ven, ven. Chacho, yo no sé lo que tiene esa mano. Bancas, tú no vas a dejar eso. Te voy a tener que poner a trabajar la construcción para que tenga callo en la mano. Tú, santísimo, todo se le rebala a ese muchacho. Estoy seguro que tengo esa cortadita ahí. Vamos a coger para acá. Dios mío, ¿dónde está la chinola? ¿Dónde está? Aquí no nunca, allá no. Gente, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Aquí, agárrame ahí que estoy tomando la chinola. Vamos a ver. Dime, tú ves, así todo se me rebala, todo se me rebala. Todo se me rebala. ¿Esto es? Yo no sé nada más que tú eres. No me lo puedes dar ni a agarrar, pero tú te le rebalas. Hájame aquí John, espérate. La mierda, le llámalo por todo. Tú no sigues para darle, le llámalo a la puta. Espérate, se te cae en mí entonces. Esta mujer es diario y qué es lo que le da. A ella se le cayó y ella no se dijo ni a mí ni a mí porque se me cayó una vez. Ella está diciéndome de esto. ¡Joey! ¡Joey! Ya, ya, no te voy a ir tanta, que tú no compras botellón ni a ti, oye. Échame un chismaco, que la abuela se niega, loco. Entonces, tú querés... Ya, tú no te voy a ir tanta, que después vamos a ir comenzando de esto. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y para que no... Todo lo que le doy, lo deje rebalar, y todo lo que le doy. Ese voy rebalo, se deja que mueva, se deja que mueva. Tú vamos ahora, yo le deje un tín de agua, de esta aquí a mami. Tú vamos ahí, esa me la paga, ahí. Aplausos. Aplausos.